en el arco del pie, si? vale? importante, baja, baja, tira la boca, tira la boca, tira la boca, tira la boca, tira la boca y relaja, vale? para que se veamos correctamente toda la fibra de los isquios, estamos en esta posición para la pierna recta, vamos a dejar que la pierna se vaya un poquito rotando hacia afuera, también es muy común, así, baja, vamos a la otra parte, baja, te va a tirar, te va a tirar, si o si, ya, vale? ahora lo probáis cada uno, vale? pues son diferentes fibras las que estás estirando, vale? mete para atrás, muy muy despacito, el pie va a rotar ligeramente para adentro, esto no lo hacéis en la vida, nadie lo hace, está, todo el mundo estira, la pierna así y tal, algo con la pierna y baja, pero nunca rota con la pierna para adentro, vale? estos son durosísimos, ya está